Y Lonchi, a quien escuchábamos hace un ratito, se va trasladando ya mismo para Sibring, porque está corriendo allí el WEC, el Campeonato Mundial de Endurance, con diversa participación de argentinos, porque no sólo estará Pechito, estará Esteban Guerrieri, también Nico Barrone, y va a estar Luis Pérez Compán. Pablo, hubo ensayos, el prólogo, cuatro entrenamientos, ¿no?, donde Toyota demuestra todo su recorrido, su experiencia y su contundencia también, ¿no? Cuatro extensos entrenamientos durante dos días, y en definitiva, el registro que sobre el auto 7 hace Pechito, termina siendo el mejor de todos. Apenas 8 milésimos más rápido que un tiempo que hace el japonés Irakawa en el auto número 8. Bien Cadillac, Jorge, por ahí lo vamos a ver, está hermoso además el auto. Ricardo, cuando pase, pega el grito, Pablo. Sí, ese es el Corvette que va a correr Nico Barrone en la clase GT. El amarillo. El amarillo, sí, es el equipo oficial, una linda oportunidad tiene Barrone. 550 caballos. Habló con Claudio, ¿no?, en Campeones News, Nico Barrone. Sí, lo vamos a ver en Campeones News mañana. Está grabado y mañana habla, a las 9 de la noche. Ese... Ese es el Porsche. El Porsche, lindo. El Porsche que anduvo bien, o sea, en los registros generales, adelante los Toyota. Me gusta el Peugeot. Muy cerquita el Cadillac. Peugeot. Ese es el Peugeot. De los equipos oficiales, tal vez un poquito el más flojo. Toyota. Ahí va el Toyota de Pechito. Otro año más, piloto oficial, López. Ese es el Glickenhaus, que tiene sus inconvenientes, pero es un auto muy, muy lindo, que ya está en la clase mayor también desde la temporada pasada. Esa es la Ferrari, ¿sí? La 499P. Quedó cerca de Porsche, aunque un poquito más lejos de Toyota. El auto de Guerrieri. Ferrari. Claro, ese es el Van Wall, de Esteban Guerrieri. Que estuvo desarrollando la Guerrieri. ¿Vos sabés qué es? No solo lo corre, sino que lo desarrolló, ¿no, Andy? Va a correr junto a Villeneuve y a Dillman. ¿Vos sabés qué quedó? Finalmente el Van Wall había empezado a trabajar a los 2 segundos 8, 3 segundos de la punta y terminó a 1.8 de la punta. O sea, fue mejorando. Ese azul que veíamos pasar recién era el Cadillac. Qué lindo que son los autos. Muy lindo, muy lindo. Hay 11 autos este año de la clase mayor. Pechito que hace pocos días firmó con el nuevo equipo, ¿no? El de los casados. Exacto, sí, sí. Se pasó de bando. José María, que arranca por sexta temporada consecutiva. ¿Cuánto tiempo ha pasado, no? Con los dos mismos compañeros. Con Conway y con Kobayashi. Recordemos y démosle valor que corresponde a la presencia de Esteban Guerrieri. Lo de Pechito no llama la atención con el grupo habitual, con Mike Conway y Kamui Kobayashi. Pero Esteban está con este Vansal que lo desarrolló él. Y como decía Pablo, Jacques Villeneuve es su compañero. Y Tom Dillman se fortalece la categoría. Toyota, por supuesto, será el rival a vencer. Pero también asoma Porsche, aparece Ferrari, está Cadillac. Va a estar lindo el WEC, va a ser un avance significativo. Y allí va a estar campeones. Anoten porque a través de las redes sociales, de la web, va a estar toda la información de lo que pase a partir del miércoles. Ya estamos con Lonchi desde Sibirin contándoles qué va a pasar. Vos sabés que es cierto que es la edición número 100 y eso conlleva un interés mayúsculo. Pero en noviembre, en noviembre se agotaron las entradas para las 24 horas de Le Mans que se corren en junio. Claro. Casi 8 meses antes. Parte final. A ver, repasamos lo que sucedía con el Top Race corriendo en Buenos Aires, la apertura del campeonato en el circuito número 6. Y era victoria para Josito Di Palma que en el comienzo le arrebataba el liderazgo a Marcelo Ciarrochi que largaba por el lado interno. Exactamente. Toda una particularidad para este inicio de temporada porque se eligió un trazado donde la categoría nunca había corrido. Con los dos mixtos, el del 8, el del 9. Con una temperatura agobiante todo el fin de semana y una exigencia alta con tanta curva. Un trazado de casi 4 kilómetros y medio. Josito le virló la primera posición al Poleman hacia Rochi. Y fijate rápidamente qué diferencia hizo. Para colmo después al Chelo Ciarrochi que ahí venía defendiendo el segundo lugar con Diego Azar. Se le complica la carrera cuando pasan por los boxes cada uno de los protagonistas. Era obligatorio esto entre el minuto 10 y el minuto 20 de los 30 que tenía la competencia. Se pasa, ¿no? Sí, se pasa y después termina con algún inconveniente mecánico abandonando. Ese es Gastaldi que pierde el auto allí en la bajada del tobogán. Decía que cuando empiezan las detenciones, el lote de punta entra enseguida, rápidamente. Josito sale adelante de todo ese grupo y se retrasa mucho Ciarrochi. Se traba una tuerca. Esto lo hace salir de boxes perdiendo algunas posiciones que después va recuperando hasta quedar finalmente tercero detrás de Diego Azar y del propio Josito. Que si uno, digamos, quita ese par de vueltas en los que tardaron en ingresar todos, es como que no perdió la punta en ningún momento. Como que el triunfo fue desde el propio semáforo al banderazo. Una lástima lo de Facundo Aldrigueti. Se le rompió la caja cuando iban para la grilla. Se quedó sin largar. Lo hacía desde la cuarta colocación. Inconvenientes también en el auto de Lucas Guerra, que venía para meterse entre los 5 o 6 primeros y se detuvo por un problema en la bomba de nafta. Se le salió una rueda Manu Zapag, increíblemente. Uno rápidamente cuando vio volar una rueda pensó en la que habían reemplazado. La otra era. Pero no, no, se barrió un espárrago en una de las cubiertas del lado... Ahí está. Ahí está, mirá, del lado izquierdo. Nada que ver tenía con la que habían cambiado en el Gasur Racing. Y eso lo dejó afuera Manu, que va a manejar ese Lexus durante toda la temporada. Ganó Josito, segundo fue Azar, tercero Ciarrochi, cuarto Gastón Rossi. Quinto hizo un lindo fin de semana Tommy Singolani, que ya había clasificado bien. Felipo y Stefano Di Palma completaron los puestos más de avanzada. Ahora, quizás el único momento complicado para Josito, cuando se terminaba ya casi la carrera y estaba asegurada, se despista Justosi en Ascari, ingresa el auto de seguridad y en el relanzamiento, cuando partís a la par, siempre le das posibilidades al otro. Pero bueno, no fue el caso, no pudo Diego Azar y Josito terminó quedándose con la victoria. Va a Concordia ahora, la próxima fecha, el Top Race. Diego Azar, recuperando después del otro fin de semana, cuando prendió fuego el auto, lo recordemos en el pista en Neuquén. Terminaban cerca, tiene que ver con la neutralización. Di Palma fue el claro dominador. El TN, Andy, va a ir a ser Paraná. Un altísimo porcentaje de Paraná, nos han confesado, esperemos en las próximas horas se ponga el sello, ¿verdad? Bien, y el otro fin de semana estamos en La Pampa con el turismo carretera y mucha expectativa en toda la zona para ver el turismo carretera en la tercera del año. Claro, lo que viene ahora, Rafaela, TC 2000, Fórmula Nacional, en La Plata, el Moura, con las picape y la Fórmula 3 Metropolitana, y así el devenir, ¿no? En La Pampa serán 40 vueltas, alta exigencia, sin series para el turismo carretera, carga de combustible, no cambia de neumático, ¿verdad? Hasta que el tema de la tuerca central esté bien firme. El día viernes ha habido una reunión con los jefes de equipo, con los mecánicos también, para mejorar esto del trabajo en la tuerca central, y por eso no se tiene en cuenta este año hacer una carrera con cambio, ¿no? Por lo menos ya en Neuquén no hubo problemas, Jorge, ¿te acordás? Sí, claro. Que dos o tres gomas o ruedas se habían desprendido en la primera del año en Viedma. Se perfeccionó esto en Neuquén y van en ese camino. Nos vamos el próximo lunes, volvemos a estar con Mesa, mañana a las 9 de la noche, Claudio Leñán los espera en Campeones News, juntarán a la Jolie, hay muy buen material para compartir con ustedes, se acerca a la Fórmula 1 el fin de semana en Arabia Saudita, nos ocupamos también de eso. Y a las 10 de la noche están grandes campeones, Cocho, Ángel Guerra, Jojo, Maldonado, Gabriel Reyes también, para el análisis profundo, fuerte, dinámico del automovilismo. Y Caíto, Carlos Alberto Leñán los espera cada domingo, por esta señal 10 y media de la noche con Historias de Campeones, las cuatro propuestas televisivas por la señal. Gracias a todos. Chau. Aficiaron Mesa de Campeones, Volcar, concesionario oficial Mercedes Benz. Sancor Seguros, estamos. Morel Buliés, Sociedad Anónima. Ubicada como la primer distribuidora singenta del país, en venta de agroinsumos. Morel Buliés, Sociedad Anónima. Río Gaseos es tu próximo destino. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Grupo Saavedra, todo para obras de agua. Industrias Ruli, tecnología en el tratamiento de semillas. Gacilda Santa Fe. Córdoba siempre mágica. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Toyota Gazoo Racing Argentina. Pushing the limits for better. Martínez Sosa. Asesores de seguros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada